Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Central Deportiva Digital sobre la Encarnación, comadre. Yo soy Rosy Martel, feliz ombligo de semana y arrancamos ya que Tigres llega a la liguilla de la apertura 2014 con una racha de 10 encuentros consecutivos sin conocer la derrota, compadre. ¿Qué tal, comadre? Y esperan continuar con ese buen momento cuando visiten hoy al Pachuca en el Estadio Hidalgo. Los dirigidos por el Tuca Ferretti van en busca de su cuarto título del balompié mexicano. Por la posición de la tabla y el momento, los felinos lucen como grandes favoritos, aunque no lo quiera así, Nahuel Guzmá. No creo que seamos favoritos ni mucho menos. Son partidos eliminatorios. Creo que se deja atrás, son momentos donde se deja atrás todo el campeonato regular y son dos partidos a ganar. Y en la otra cara de la moneda está Pumas, que gracias a la llegada de Memo Vázquez al banquillo felino, logró clasificar a la liguilla por segundo torneo consecutivo. ¿Qué tal, comadre? Misma a la que llegan motivados tras poder lograr su pase en la última jornada. Vi a quien, comadre, panzazo. ¡Ay, hasta me dolió! Muchos lo daban ya por muertos. Habla el mediocampista David Cabrera. Ellos tienen una gran motivación el tratar de romper esa maldición del líder general. Nosotros llegamos como octavos, como víctimas aparentemente, pero se da que el octavo saca al primero. Entonces, hay mucho en juego. Ya todo se queda afuera cuando pita el árbitro. Y lo importante es lo que pasa en los 180 minutos. Vamos a cruzar el charco y nos vamos a meter, comadre, en el viejo continente. La penúltima fecha de la Liga de Campeones en la Gélida Rusia. ¿Tenía a quién, comadre? El Zenit de San Petersburgo recibió al Benfica de Portugal. ¿En dónde, compadre? En el Petrovski Stadium. Y mire, hay una sola anotación. Al minuto 78, el portugués Dani anota para darle el triunfo al conjunto ruso. ¿Qué consigue, comadre? ¿Qué consigue? La clasificación a octavos de final por el grupo C. El pase de Hulk, el brasileño. Miren, nos vamos a meter con noticias del béisbol de las Grandes Ligas. ¿Vale? Ay, ¿por qué se cambió? Pablo Sandoval fue presentado como nuevo jugador de las Medias Rocas de Boston. El Kufu Panda dijo en conferencia de prensa que necesitaba un nuevo reto. ¿Verdad? Y que está muy contento. Muy feliz como una lombriz de jugar al lado de Hanley Ramírez, el ex-Doyer y David, el papio Ortiz, que a pesar de su edad sigue siendo como el buen vino, comadre. Cada vez, este, ¿cómo dicen? Que pasa el tiempo y está más... Más añejo, más... Más rico, ¿no? Bueno, con un gol olímpico de Verónica Pérez, eso es para el videíto, la despedida. Eso a los 90 minutos y con ayuda del fuerte viento a la selección femenil mexicana, el fútbol venció a Costa Rica por la mínima diferencia con Madrid, se metió en las finales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 14. Gracias por habernos acompañado. Sigan disfrutando de este día. Recuerden escribirnos en nuestras redes sociales, arroba cdeportiva.tv. Como frutas y verduras. Pásenlo bien. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!